Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy los precios se nos desbocan, se desboca la inflación. Después de esos meses, todas las previsiones apuntan a que vamos a entrar en una senda de moderación para volver a unos niveles más acordes con dónde está la inflación. Lo que sigue diciendo el Ejecutivo, que esta es una subida de precios meramente temporal, que todos estos precios, la cesta de la compra, bajará. Pero lo cierto es que la inflación, los alimentos y la energía están absolutamente disparados de precio. La inflación sube un 5,5%. Es el nivel más alto del IPC desde el año 1992. Y no sólo está subiendo la inflación. La inflación subyacente, la que descuenta cuestiones como la energía, cuestiones más volátiles, la inflación subyacente está en el 1,4%. Está en una diferencia tal que no veíamos tasas semejantes desde 1986. Estamos teniendo un problema que no teníamos desde que pagábamos con pesetas. Con 45 pesetas puedes comprar una goma, quizás un lápiz, difícilmente dos e imposible tres. Con 45 pesetas puedes comprar un contemático que tiene la mina de tres. Ahora mismo tenemos el problema que teníamos cuando pagábamos en pesetas. Y el problema es de presente y el problema es de futuro. De presente para los consumidores. Porque lo que estamos viendo es un empobrecimiento de la población. Los salarios están bajando, no están subiendo. Según el INE, un 0,5% como media. Los salarios con convenio colectivo están subiendo un 1,9%. Los precios suben el 5,5%, más del doble. El salario mínimo, el de quienes menos ganan y más necesitan, sube un 1,5%. Los precios suben un 5,5%. Así que lo primero que está pasando, el problema de presente, es que nuestros consumidores, los españoles, se están empobreciendo. Y además, y además, algunos vendedores también. Porque semejante subida de precios no es repercutible al cliente en muchos casos. Y eso es lo que denuncia una industria como la de la hostelería o el turismo. Tienen que ganar menos, no pueden trasladar todo esto a precio, es decir, tienen que ajustar sus márgenes y están perdiendo competitividad. Empieza a haber destinos mucho más atractivos que España porque nuestros alimentos se están disparando y porque nuestra electricidad se está disparando. Así que, Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Lo que dice el sector es, con estos precios, no solo hay un problema para los consumidores, hay un problema también para los vendedores. Sí, lo dice un estudio de la patronal Competur, de los cuatro países europeos más visitados por los turistas internacionales. España es el que ha sufrido la mayor subida del precio de la luz en el último año y el segundo país donde más se han encarecido los alimentos. Y a pesar de esto, aquí la inflación de los precios en bares y hoteles es la segunda más baja. Jacobo Laya es director general de Cerveceros de España. Esto conlleva una clara desventaja y nos pone a España en una situación de pérdida de competitividad con respecto a otros destinos turísticos europeos. Los empresarios piden al gobierno que tome medidas para aliviar esta situación. En otros países, como el Reino Unido, Alemania, Grecia o Noruega, encontramos que los gobiernos han apoyado al sector a través de medidas como un IVA superreducido temporal, ayudas directas o el fomento de la demanda a través de bonos al consumo. Según los hosteleros, la subida generalizada de los costes puede suponer una pérdida de hasta un 4% en el margen de beneficio de las empresas. Un problema para el consumidor, un problema para los vendedores y una gran victoria para dos o tres compañías que están embolsándose esta subida de la energía. Iberdrola ha presentado beneficios, gana 2.408 millones de euros en nueve meses. Iberdrola. Repsol ha presentado beneficios hoy, gana 1.939 millones en nueve meses. Así que hay claros perdedores y claros ganadores de lo que está pasando a día de hoy. Y este es el problema presente. Empobrecimiento de la población y muchas dificultades para la mayoría de las empresas. El problema del futuro es todavía peor. Lo que está derivando en estos precios de locura es, primero, un desabastecimiento que parece que va a continuar. Y, segundo, unos precios de la energía que seguro van a continuar así de caro. Así que el problema de futuro está servido y lo admiten los propios comercios, consumidores. Esta inflación puede estar aquí para quedarse más de lo que desearíamos. La gasolina sube, el gas sube, la luz sube y los sueldos no suben. A la hora de salir por ahí sí que los precios no están subidos, pero bueno, el día a día la gente sigue consumiendo igual. Si sube energía, todo sube, sube gasolina, sube todos los servicios. Los bolsillos ya lo están notando. El repunte de consumo pospandemia encarece la cesta de la compra. Repostar gasolina es hoy un 25% más caro que en enero. Las prendas de vestir cuestan un 8% más que hace un año, el calzado un 4% y los productos frescos se han encarecido un 1%. La subida del precio de la luz, más de un 30%, ha escalado la factura este año, empapa toda la cadena de producción. El desabastecimiento, las roturas de stock a nivel mundial y el colapso en los mercados internacionales agravan y encarecen la distribución. Una tormenta perfecta que está poniendo ya en aprietos la trastienda de muchos negocios. Tiene bastante retraso lo que es la entrega de pedidos y materiales, sobre todo en tema de aluminio, tema de acero, el tema de ollas de acero inoxidable, tema de sartenes. Cada vez hay menos stock de todo, pequeños electrodomésticos sobre todo, tipo tostador, tipo plancha, tipo batidora. Tienes uno en stock, dos, tres y cuando se acaban pues te dan fechas que no puede decirle al cliente. Y no solo son retrasos porque el stock se está agotando y con ello los precios siguen subiendo. Según Salesforce, comprar online en los próximos meses podría encarecerse hasta un 20%. Están doblando los plazos y aparte la escasez, ya no es que tarden, sino que muchas veces los artículos no llegan. Es un lavavajillas a eje integrable que lo tengo pedido desde el 21 de mayo. Llamas al fabricante y el fabricante te dice que no te puede dar una fecha exacta. Baja la venta y luego algunos de los precios sé que están muy altos. La escasez frena las industrias y los frenazos en la industria alimentan esa escasez. Una espiral que los consumidores de momento solo notan en su cartera. Una historia de Pablo Anzola. Con un problema de futuro que va a continuar y que además amenaza con descuadrar las cuentas públicas. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Porque como mínimo, mínimo, mínimo hay que conseguir que las pensiones desde este año, por el cambio legal, empaten con el IPC. ¿Esto significa poner cuántos miles de millones más para pagar, saldar esa factura? Son muchos millones porque hay que hacer dos cuadraturas del círculo. Por un lado el gobierno tendrá que compensar este año, por última vez, a los pensionistas para que no pierdan su poder adquisitivo. En enero las pensiones subieron un 0,9% y se compensará la diferencia entre ese 0,9% y la inflación media del año, medida en noviembre. Esa media, a día de hoy, está en el 2,5% y no va a bajar. Así que el gobierno tendrá que compensar como mínimo el 1,6% de diferencia de los pensionistas y estos son unos 2.200 millones de euros aproximadamente. Pero es que además, segunda cuadratura, el año que viene las pensiones subirán en función de la inflación media de este año hasta noviembre. Difícilmente esa cifra estará por debajo del 2,5%, insistimos, y por lo tanto subir las pensiones un 2,5% el año que viene supone otro gasto de unos 3.400, 3.500 millones. 5.600 millones aproximadamente, quizá más, este es ahora mismo el gran segundo problema de futuro. Y hay un tercero. Con los precios desbocados como están, existe el riesgo de que el Banco Central Europeo eche el freno, de que el Banco Central Europeo empiece a elevar tipos de interés. En un país, en un país hipotecado, que vea cómo los tipos suben, en un país endeudado, que vea cómo los tipos suben, en un país como España, esto puede ser catastrófico. Y hoy, hoy el Banco Central Europeo intentaba calmar los miedos. La inflación está aumentando principalmente a causa del incremento de los precios de la energía, pero también porque la recuperación de la demanda está superando una oferta limitada. prevemos que la inflación aumente aún más en el corto plazo, pero luego disminuirá en el transcurso del próximo año. Diciendo, de momento, no se plantea ese escenario. Como ven, tenemos un problema de presente, empobrecimiento, y podemos tener muchos problemas de futuro. José Ignacio Conde Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Esto está aquí para quedarse. ¿Estos precios son algo más que temporales? Pues yo creo, Javier, que esa es la pregunta. Yo confío que al final se cumplan las expectativas que tiene el Banco Central Europeo ahora mismo, que el tema de las cadenas de suministros se solucione, que la energía sea un efecto escalón, y que, por lo tanto, esta compensación en la subida, en el coste de la vida, pues se compensen los salarios, pero de una forma progresiva, y que las expectativas para, de alguna forma, que la indexación de la economía con el IPC, pues se rompa un poco, ¿no? Porque si no, estos efectos de segunda ronda serían muy, muy preocupantes. Con todo esto, tenemos una siguiente preocupación, y es, ¿puede llegar ese escenario? El de que suban los tipos de interés para parar todo esto, y que nos coja a todos hipotecados, a todos endeudados como España. Ahí es un escenario que, como sería tan negativo, sería ultra negativo, pues yo creo que al final no acabará ocurriendo. Yo creo que el Banco Central Europeo esta vez tendrá un poco más de paciencia con la inflación que en periodos anteriores. Hubo un cambio, si te acuerdas, Javier, que lo comentamos aquí hace unos trimestres, ¿no? Que antes el objetivo de inflación del Banco Central Europeo era estar por debajo del 2%, y lo han cambiado, y dicen que hay que estar en el entorno. Es decir, yo creo que si tú ahora retiras este apoyo, pues no vamos a poder salir de esta crisis, y por lo tanto yo confío en que al final seamos capaces de que, bueno, todos responsables en cierto sentido, y sobre todo también el Banco Central Europeo tenga un poco más de paciencia, y a ver si se cumple esta expectativa de que realmente la inflación no va a llegar. Simplemente va a una subida de precios con efecto base, y digamos que ya la segunda parte del año que viene, pues los precios volverán a su cauce, ¿no? Hay quien nos esté escuchando una duda en todo esto, que es decir, de la crisis anterior salimos bajando los salarios, es decir, empobreciendo a los trabajadores, y de esta parece que salgamos subiendo los precios, es decir, empobreciendo a los trabajadores. Salimos exactamente igual, con distintas fórmulas, pero con el mismo resultado, trabajadores más pobres. Bueno, digamos que la crisis anterior, digamos que es que teníamos, por así decir, una situación un poco distinta, porque teníamos un sector que entero había que reemplazar por otro, había muchos trabajadores que tuvieron que ser despedidos, porque en el sector de la construcción no podían trabajar, había muchas personas que estaban consiguiendo más de la cuenta, había mucho paro. Yo creo que ahora mismo la salida de crisis, a día de hoy, lo hemos visto con la EPA, no está siendo así, es decir, la tasa de desempleo es elevada en España, pero no es lo que uno esperaría. La creación del empleo ha sido muy fuerte, y por lo tanto, uno esperaría que la salida esta vez sea de forma distinta, pero como digo, hay muchísima incertidumbre en estos momentos, y bueno, yo me fío de Lagarde y de lo que ha dicho el Banco Central Europeo, porque digamos que son ellos los que están monitorizando todo, pero bueno, efectivamente, como entráramos en una espiral inflacionista, yo creo que incluso podría ser peor por lo que has dicho antes, por la crisis de deuda que nos íbamos a generar. Pues José Ignacio Condor Ruiz, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico en la Complutense de Madrid, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Este, ahora mismo, el problema que tenemos. Volvemos a tener un problema de la España de las pesetas. Volvemos a tener datos de inflación que no veíamos desde 1992. Con 45 pesetas puedes comprar una goma, quizás un lápiz, difícilmente dos e imposible tres. Con 45 pesetas puedes comprar un Contematic que tiene la mina de tres lápiz. Ahora, en la finca de los negocios, seguimos. El gobierno pretende prohibir la publicidad para niños y adolescentes de productos como el chocolate y... Hay cosas que nunca cambian, que siempre serán igual, con leche cada mañana. Como los dulces, postres, galletas, zumos, helados. Y nada sabe mejor, prepáralo como quieras, como el tuyo no hay más. El Ejecutivo dice que quiere actuar ante las alarmantes tasas de obesidad infantil. Así que la publicidad destinada a niños y adolescentes se va a prohibir no solo en televisión, radio, también en las páginas web, incluso en cines. Lo ha anunciado hoy el Ministerio de Consumo que rechaza el Nutri-Score, aquel semáforo que había anunciado Teresa Rubio, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Y anuncia directamente una prohibición de todas estas publicidades. La idea es pasar de un código de autorregulación de la industria que no ha funcionado a otro que regule de manera directa la publicidad de alimentos y bebidas dirigidos a menores de 16 años, en televisión, medios tradicionales, redes sociales, pero también webs, foros, apps o cines. Se establecen cinco categorías de productos que no podrán publicitarse. Primero, productos de confitería de chocolate y azúcar, barritas energéticas y coberturas dulces y postres. Segundo, pasteles, galletas dulces y productos de pastelería. Tercero, zumos y bebidas energéticas. Y cuarto, los helados. En televisión va a haber un horario de protección reforzada de 8 a 9 de la mañana y de 5 a 8 de la tarde en días laborables y entre las 7 y media de la mañana y las 12 de mediodía, sábados, domingos y festivos. Y, lógicamente, tampoco podrá emitirse publicidad de estos productos ni antes, ni durante, ni después de cualquier programa infantil. El control, el cumplimiento y el régimen de sanciones los va a asumir la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. La industria dice esto es algo que excede los límites de la regulación del Estado, dice es algo que no se había avisado a la industria y dice es algo que va contra los criterios que se habían estado negociando hasta ahora. Acusan al ministro Garzón de haber actuado a traición. Ministro Garzón, Alberto Garzón, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias. Escuche lo que dice Enrico Frabeti, director de Política Alimentaria de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas y dice el Estado se está metiendo en cosas que deberían regular los padres, no los gobiernos. Yo tengo hijos, sí, evidentemente, y consumen estos productos y muchos más. Lo importante no es qué consumes, sino con qué frecuencia y con... Ministro Garzón, ¿está el Estado metiéndose en regulaciones que deberían hacer las familias, los padres? No, en absoluto. Nosotros lo que estamos haciendo es abordando un grave problema de salud pública que tiene que ver con el sobrepeso, que tiene que ver con la obesidad. Indicadores que alcanzan un 23% en el caso del sobrepeso y del 17% en el caso de la obesidad entre niños y niñas de 6 a 9 años en nuestro país. Son unas cifras equiparables a las que se tienen Estados Unidos o México y eso para un país que ha disfrutado tradicionalmente la dieta mediterránea es especialmente dramático. Es un fenómeno multidimensional, por lo tanto la resolución es compleja, pero los estudios científicos han apuntado una y otra vez durante las últimas décadas que la importancia de la publicidad es crucial. Es un vector a través del cual los niños y las niñas, menores de edad, población altamente vulnerable, se ve afectada y ellos no entienden de cuestiones, digamos, nutricionales, simplemente se acercan a ese tipo de productos que la ciencia ha demostrado una y otra vez que son perjudiciales para ellos, se acercan a través de este tipo de publicidad. Y lo que hacemos es construir un mecanismo de regulación de la publicidad que sustituye un código de autorregulación que existía desde el año 2005 que no ha funcionado y que tenemos informes suficientes de universidades, de sociedad civil, de expertos que han acreditado una y otra vez que esto no funciona. Por lo tanto lo sustituimos por una regulación siguiendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, igual que han hecho países como Portugal, Noruega o el Reino Unido. Por lo tanto estamos dentro de lo que es habitual y por supuesto no coartan libertad ninguna. Hablamos de la publicidad, el consumo efectivo que puede hacer cualquier persona pues sigue siendo el mismo. La industria dice esto se ha hecho a traición. Dicen literalmente, escuche, ni siquiera se les avisó cuando ellos se reunían con usted ayer. De aquí realmente la sorpresa de esas declaraciones, aún más cuando en el día de ayer nos reunimos con los representantes del Ministerio de Consumos y con otras entidades en las que se nos dijo... ¿Se ha jugado a traición de la industria? ¿No se les ha avisado, no se les ha negociado esto? En absoluto. Es perfectamente comprensible que ellos defiendan sus intereses de manera legítima, pero esto no es una decisión ni una norma que vaya contra nadie. Esto es para defender la salud pública. Y la industria, que es muy heterogénea y que hay muchos actores muy diferentes y que evidentemente no todos comparten la misma opinión, ha sabido esto de hace mucho tiempo, no solo en la reunión de ayer en la que se le comunicó que el sistema de autorregulación nosotros ya lo abandonábamos, sino que durante este último año y medio hemos estado valorando cuáles medidas se podían tomar respecto a esta problemática. Y ya hace meses que yo anuncié que nuestra disposición era hacer esto. Por lo tanto, ninguna sorpresa. Entiendo, digamos, la legitimidad que ellos tratan de defender, pero para nosotros la prioridad es desde luego la salud pública y la prioridad va a ser siempre defender a los más vulnerables, en este caso los niños y las niñas, que, insisto, son los que están haciendo un consumo que tiene unos efectos muy perjudiciales no solo en el presente, sino también en el medio y en el largo plazo. ¿Va a haber régimen de sanciones? ¿Quién se anuncie se enfrenta a multas? Está por definir todavía, porque es algo que tenemos que concretar, pero está por definir y lo normal efectivamente es que sea proporcional al daño cometido, es decir, a la infracción. En el momento en el que haya una norma y este Real Decreto esté en vigor, que esperamos que sea a lo largo del año que viene, sin ninguna duda, a partir de ese momento cualquier infracción tiene que ser sancionada y tiene que ser una sanción proporcional para desincentivar que esa empresa o ese operador publicitario le salga a cuenta a volver a reincidir. Ministro, el sector argumenta, por último, inseguridad jurídica. Dicen, hemos pasado de la autorregulación a Nutriscor, ahora prohibir tres posibilidades en menos de un año y dicen, hay inseguridad jurídica con este gobierno. ¿La hay? No, en absoluto. Nosotros lo que hacemos es poner en marcha una serie de medidas para proteger la salud pública y eso naturalmente puede afectar al status quo. Y esto es un plan presentado en el Congreso, que lo he presentado varias veces, que se conocía de antemano y que, por lo tanto, las empresas saben que trabajan con seguridad. Hay organizaciones de la sociedad civil como UNICEF, la Fundación Gasol, Justicia Alimentaria, que han manifestado en el día de hoy su acuerdo y desde luego su, incluso diría en algunos casos, entusiasmo, porque es una demanda histórica que ahora cometemos. Evidentemente lo que les sorprende a estos actores empresariales es que efectivamente esto finalmente se haga, porque nosotros tenemos una determinación muy clara que no ha existido hasta ahora. Alberto Garzón, Ministro de Consumo, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchísimas gracias, como siempre. Y esta es la noticia de última hora. Facebook cambia de nombre y se llamará Meta. Lo anuncia Mark Zuckerberg. Meta. Este es Sira Valdés. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Nuevo nombre de Facebook. Sí, y a una todas las compañías de la misma empresa, bajo un único paraguas, Meta será Instagram, será Facebook, será WhatsApp, será todo lo que antes era el conglomerado de Facebook. Y el objetivo, dice la compañía, será hacer del metaverso una realidad y ayudar a las personas a conectarse, encontrar comunidades, y dicen ellos, hacer crecer los negocios. El mercado está aplaudiendo ahora mismo el movimiento. Tras los problemas corporativos que ha tenido Facebook, en Wall Street, sube un 3,2% la compañía. Este es el primer nombre y el primer titular del día. Facebook deja de serlo, pasa a ser Meta. El segundo, Biden saca adelante su plan de gasto. 1,7 billones de dólares de gasto público. Es un framework que crea millones de trabajos, dice, y que ahora mismo tiene a la bolsa americana, subiendo un 0,5%, el estándar Ampurs casi un 1%, y nuestra bolsa, Sira Valdés. Aquí el IBEX ha terminado en verde, se nota un 0,6% y vuelve a recuperar los 9.000 puntos. Se quedan los 9.025, impulsado especialmente por el sector bancario y el energético, aunque tras presentar resultados, Indra encabeza los avances hoy, con una subida de más de un 8%. Con esa última hora terminamos. Facebook cambia de nombre, se llamará Meta. El día en que hemos leído una inflación desbocada, se nos van los precios. Hora 25 de los negocios. Seguimos.